El picheo, Durán está sacando un matazo profundo que está buscando atrás, el patrullero central sigue atrás, cerca de la pista, ante seguridad, ahhh, perdí la conexión con ella, tan lejos que ya no la veo, honrón descomunal de Rodolfo Durán y las estrellas, están ganando cuatro vueltas por cero. Tengo un honrón grande aquí, Junior Matrillero. A lo enorme de Rodolfo, no hay duda que está aprovechando cada momento, ya te decía, no está en su mejor partido Jorge Martínez y el catcher que está colocado en obero de Conecto.